Atención, debido al desfile del 5 de mayo, el próximo domingo habrá cierres viales que comenzarán a las 6 de la mañana y van a comenzar en la Calzada Zaragoza prácticamente desde la Avenida Tecnológico por toda la Calzada Zaragoza hasta el Seguro Social San José. ¿Por qué finalmente desde la Avenida Tecnológico, desde el fraccionamiento Maravillas? ¿Por qué? Porque ahí es donde se empiezan a reunir los contingentes que posteriormente arrancarán el desfile desde allí para pasar luego frente al mausoleo del General Zaragoza y continuar el recorrido del desfile hacia el Boulevard 5 de Mayo. Mientras no haya personas apostadas en las vialidades, habrá cruce en la ruta del desfile, pero en la medida en que lleguen personas a ver el desfile y algún pase de vehículo pueda poner en riesgo a las personas, se irá cortando la circulación. Se estima que la circulación estará cerrada hasta las 3, 4 de la tarde cuando la gente ya se haya dispersado de la zona. Por cierto, todavía no se sabe a qué horas va a ser el desfile. López Obrador todavía no dice a qué horas va a llegar aquí a Puebla. Y vaya, se depende de ello porque será hasta que llegue aquí a Puebla cuando primero se desarrolle el acto protocolario del juramento de los conscriptos del servicio militar. Venga la ceremonia cívica, vengan los discursos y ya una vez que ello termina, eso que le conté dura más o menos una hora, estará empezando el desfile. Hoy se tiene que saber a qué horas justamente estará llegando López Obrador para poder dar inicio justo con toda la actividad.